como pago inicial, el 50% entonces se podría vender esto como que si queremos traer a más gente como que compra hoy y dupleta tu dinero en un año o en dos años lo que pasa es que, aclaro, lo que tú lo quieres enfocar es un poquito como las casas de cabal claro, no, no, es como, a mí me queda claro que es un clubhouse pero que en lugar de house, en lugar de casas tú me estás hablando de la pitahaya o me estás hablando del clubhouse muy hermoso no, eso es otra parte, eso es el objeto lo que pasa es que creo que lo está viendo como que compro a un precio y vendo otro pero este no es compra y venta de terreno pero se puede, se puede, pero primero tú recuperas tu inversión nosotros estamos comprando patrimonio, mi idea principal, aparte de la pitahaya, es comprar patrimonio ese patrimonio tiene un valor hoy y debe tener un valor futuro así es ese es lo que estoy preguntando aparte de eso, ya si la pitahaya se produce o no se produce claro, pero ahí tú le estás trasladando tus ganancias al que te va a comprar claro, pero eso es prioridad mía claro, por eso te digo si yo quiero traslado exacto, no, pero te estoy haciendo un paréntesis, ¿no? o sea, para todos analizar ojo, si tú lo vendes en menos de un año porque claro, haciendo la proyección y todo el tema tú eres consciente y dices, ok, sí, yo asumo eso porque estoy ganando el doble y mis ganancias de lo que pueda salir de la pitahaya para que todos estemos claros porque van a decir, oye, pero mi ganancia no ya vendiste tu terreno y vendiste con todo todo incluido es posible, por decir, revenderlo, ¿no? exacto la propiedad sí, sí, sí ustedes nos avisan antes que salgan igual, nosotros tenemos un área de posventa que va a estar en comunicación la señorita Marían Castro o sea, cuando esto tenga cuando esto tenga títulos de propiedad teóricamente valdría 160K todo completo exacto, hasta más, ¿sabes? porque, ¿sabes por qué? el tema de la agroindustria de aquí en dos años se va a estar quintuplicada esa es mi proyección yo estoy ahorita en una asociación bueno, también he sido alumna de la asociación de exportadores del Perú ADEX entonces, la proyección y obviamente estoy metida por, también tengo grandes amigos pues en el norte que exportan espárragos dan persociación agrícola Virú agroindustrias A y B me estoy obviamente ya con ellos reuniendo para ver cómo está el rendimiento obviamente de la agroindustria y ustedes saben la agroindustria todo lo que son alimentos es el primer sector económico que nunca va a morir y va a incrementarse en el tiempo el segundo es el agua y el tercero son los bienes nosotros estamos en el uno y en el dos en el tercero porque siempre es la minería ah, claro el primer como negocio el primer este como sector como negocio como sector productivo exacto o sea, de forma ya masiva estamos hablando el primer este pero como economía PBI crecimiento la minería es lo primero la segunda obviamente es el agro pero yo que tengo conocimiento el primer negocio el gran negocio es la venta de armas ¿no? ah, claro este es mi tío este es mi tío bueno pero te ves la venta de armas es un merda en el mundo y la segunda en el mundo eso es muy importante la segunda es la fauna la segunda es fauna silvestre claro y la droga ¿no? que es ilícito claro y después viene la agroindustria claro claro nosotros estamos visionando para fauna silvestre un tiempo de exporte fauna silvestre pero yo era animal ¿está prohibido? ¿está prohibido? sí está prohibido está prohibido pero es todo ético ¿está ético? ¿dónde está el ético? no, no no le puedo explicar yo he exportado y he tenido felicitaciones por el tipo de embalaje a Japón tengo cartas tengo libros que me regalaron todo lo que pasa yo contraté gente especializada en eso donde también fui estafado porque era tan conocedor que le nombré como gerente general hizo malabares y todo ¿no? pero por ejemplo lagartica que exportaba tiene lechuza de campanario no sé si conocen tiene una disecada animal disecado entonces tuvimos que contratar un taxidermista de la universidad de San Marcos experto en la taxidermia peinadito con algodón industria lo embalábamos lo enviábamos ¿cuánto comprábamos esa lechuza? 10 soles 15 soles ¿cuánto aportábamos a fauna silvestre? hay una organización en el ministerio que controla 50 centavos un sol por extracción por lechuza por lechuza ¿te da cuenta? ¿a cómo vendíamos 120, 140 dólares? dólares me costaba un soldo sol al taxidermista pagábamos cinco soles cuatro soles cinco soles por cada animal casi nada nada pero nosotros cuando empezamos con los cazadores cosechar le mandaba en veda le decía que no hay que porque hay un libro rojo también hay un libro de fechas de veda también de los animales así se controla pero muchos lo mal usan hasta en costales traen yo obligado que tienen que traer un cajón embalado maltratan ahí son sus negocios y su vida ¿cómo los quiero? mi tío ese es mi tío ¿cómo los quiero?